Los que se hacen hincapié son tres. Uno, las políticas de inclusión educativa, es decir, matemática para que todos aprendan. Los que tienen dificultades, los que no, los que pueden ir mucho más avanzado, los que están en situación de maternidad o paternidad temprana, los que están en situación de trabajo temprano, los que tienen trayectorias que se discontinúan, a los que les cuesta aprender matemática, para todos. Políticas de inclusión, lo que tiene que ver con la efectiva incorporación de las TIC, porque creemos que las netbooks son una herramienta para nuevos escenarios, para enseñar y para aprender, y lo que tiene que ver con los acuerdos federales de núcleos de aprendizaje prioritarios, NAP, para la formación general en matemática. Esos son los tres ejes. ¿La calculadora va en el aula? Sí, cada docente le va dando a cada herramienta un lugar. Las herramientas siempre son bienvenidas. Lo importante es cómo el docente le va dando cabida en función de los aprendizajes que se espera para esos estudiantes. Eso lo maneja muy bien cada docente. Con estos encuentros, ¿han podido conocer cuáles son los puntos más flojos en los chicos o qué es lo que más cuesta en cuanto a conocimiento adquirir? En principio, sí, se va a trabajar. El trabajo entre los profesores, por eso son tan importantes estas jornadas, que luego habrá otros grupos de profesores, hasta alcanzar la universalidad con ellos. Lo que identifican es, en principio, respecto de cada disciplina, una problemática diferente. En el caso de matemática, notan como trabas en términos de poder sacar saberes adquiridos, cuestiones que hay que reforzar y, sobre todo, cómo ver la matemática y su aplicación a situaciones de contexto y vida cotidiana. Esto es lo que más cuesta. Para eso son estas jornadas, para ir trabajando estas cuestiones. Y en este caso, nosotros decimos, no dar matemática en función de una ocupación en el futuro o a largo plazo, sino que incorporarle matemática a la vida de los estudiantes. Para eso, obviamente, hay que ponerla en contexto, en las realidades de ellos, mirar sus culturas. Es la típica pregunta, ¿esto, profesor, para qué me sirve? Exactamente. Y, por otro lado, digo, la matemática tiene, digamos, en su recorrido una complejidad interesante que tiene que ver con la abstracción. Y la verdad que hoy, con la computadora, digamos, esta vinculación permanente que generan con muchas pantallas nuestros estudiantes, la abstracción, digo, no es una cuestión en riesgo. Lo que sí, en cuanto a uno mirar contenidos curriculares, está en riesgo no poderlos poner en aplicación, lo que decía recién Virginia. Que le sirvan al chico. Entonces, si no le sirven, la verdad que la escuela se transforma en un lugar aburrido, en un lugar poco atractivo.